Este es Hilo de Siri TV para el mundo entero, domingo 21 de julio de 2019, después de un día festivo de la independencia, estamos en los torneos de la Embarcelo de Cayamela, este es el torneo de Pachito, fue una mañana fresca después de la lluvia de la noche anterior. Si lo decidiste para el mundo entero, torneo de la Embarcelo de Cañaralejo, torneo de Pachito. Ahora vamos a ver para los negros, al marco. Si lo de Siri TV para el mundo entero, torneo de la Embarcelo de Cañaralejo, acá en el barrio Venezuela, Cañaralejo, Comuna 20, si lo de Cali, Colombia, este domingo 21 de julio de 2019. Ahora vamos a ver para los negros. Tecnico de Hala, Hala.